Triduo en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, tercer día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Oración preparatoria para todos los días. Oh María, sin pecado concebida, postrado ante tus plantas, lleno de confianza, ese tu rostro purísimo, esa amable sonrisa de tus labios, esas manos cargadas de celestiales bendiciones, esa actitud amorosa que has adoptado para recibir a los que vienen a ti, esos ojos fijos en la tierra para observar nuestras necesidades y venir en nuestro auxilio. Todo, todo me inspira amor, confianza y completa seguridad. Y como si esto fuera poco, para alejar de nosotros toda duda, has empeñado solemnemente tu palabra en favor de los que lleven la santa medalla, diciendo a tu sierva, Sor Catalina Laburé, cuantos llevaren esta medalla alcanzarán especial protección de la Madre de Dios. Madre mía amadísima, sabes que la llevo sobre mi pecho, que la beso con amor y que te invoco con frecuencia. Madre mía amadísima, realiza pues en mí tus promesas, ven en mi auxilio, cúbreme con tu protección, para que Jesús se apiade de mi pobre alma y merezca conseguir por tu medio la gracia que pretendo con este triduo a tu santa medalla. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oración para el día tercero, la medalla milagrosa al confesar el misterio de la concepción inmaculada de María garantiza a la vez el auxilio divino a cuantos la llevan puesta. La Santísima Virgen, dice San Bernardino, es muy cortés y agradecida, tanto que no le permite su corazón que el hombre la salude sin devolver el saludo de una manera inefable. Esta súplica, ruega por nosotros que recurrimos a ti, ha venido a ser fuente sagrada de vida, de gracia y de santidad, remedio de todas las enfermedades, consuelo de los afligidos y dulce esperanza de los pecadores. Acudamos pues a María en todas nuestras necesidades de alma y de cuerpo. Invoquémosla y digamos con frecuencia, Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y esta oración tan grata a la Madre de Dios será suficiente para aliviarnos y socorrernos. Si la enfermedad viene a visitarnos, ella nos curará. Si la salud nos conviene y de no convenirnos, nos concederá la gracia de soportar el dolor con cristiana resignación. Si el desaliento quiere apoderarse de nosotros y la tristeza sumergirnos en un mar de desolación, repitamos la ejaculatoria de la medalla. Y la Virgen nos consolará, porque es Madre de los afligidos, alivio de nuestros males y eficaz remedio para todos los sufrimientos del humano corazón. Con el apoyo de María viviremos confiados, lejos de la culpa, y nuestra muerte será preciosa a los ojos del Señor. Así sea. Aquí expondrá cada uno a la Virgen la gracia que desee conseguir en este triduo, rezando un Ave María precedida de la ejaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de San Germán Oh mi única Señora y único consuelo de mi corazón, ya que eres el celestial rocío que refrigera mis penas, tú que eres la luz de mi alma cuando se haya rodeada de tinieblas, tú que eres mi fortaleza en las debilidades, mi tesoro en la pobreza y la esperanza de mi salud. Oye mis humildes ruegos y compadécete de mí, como corresponde a la Madre de un Dios que ama tanto a los hombres. Concédeme la gracia de gozar contigo en el cielo, de vivir contigo en el paraíso. Yo sé que siendo tú la Madre de Dios, si quieres, puedes alcanzarme esta gracia. Así lo espero de tu misericordia. Amén. Apóstoles de su amor.